¡Suscríbete! Bueno, vamos con los tiempos tiranos, hoy vamos a hablar de Ignace Semmelweis. Ustedes dirán, pero ¿quién es? 1800, principio de 1800, 1818, veamos qué pasó con este hombre, franquito, vamos a ver qué pasó, qué hizo. Nos ubiquemos ya en 1818, imagínense Argentina, Independencia, imagínense de qué época estamos hablando. Bueno, en esa época los hospitales, había epidemia, la gente se moría, había infecciones, pero tengan en cuenta que no se sabía en esa época, no existía el concepto que ustedes tienen ahora, que hay virus, que hay bacterias, que hay hongos, no se sabía. La gente se moría, hacían fiebre, bueno, avancemos y nos vamos a ubicar ahora en el tiempo, nos vayamos a Europa. ¿No se sabían las causas, doctor? No, no se sabía, no se sabía porque todavía no había científicos, se hablaba de los miasmas, de generaciones espontáneas, estos miasmas, pero eran cuestiones, digamos, vamos a llamar elucuraciones, pero poco científicas. Y en esa época era como la capital europea, lo que hace importancia, cultura, ciencia, nos ubicamos en Austria, en Viena. De paso le digo también, como anécdota, nosotros creemos que la milanesa, y bueno, a todos nos gusta la milanesa, a quien no, bueno, ahí se origina la milanesa. No en Italia. No, no es en Italia, la milanesa, luego va a Italia. La napolitana es argentina, es así. Otro día vamos a contar eso. Aquí en Viena, fíjense lo que era el hospital de Viena en aquella época, el hospital general, bueno, avancemos, y un húngaro, Hungría era mucho más humilde, la gente, la población y todo lo demás, un húngaro despejido Semmelweis, de quien hoy vamos a hablar, va a la sala, de una sala del hospital, y estaba un tal doctor Klein, de jefe, avancemos. Era un grave problema la muerte de las mujeres en los partos. Fíjense ustedes, y lo llamativo, lo que le llama la atención a este húngaro, a los Semmelweis, él estaba en la sala 1 con el doctor Klein, y una de cada 5 mujeres que tenía un parto se moría por sepsis, por peral, no se sabe bien qué era, pero se moría por sepsis. Una de cada 5. Es una barbaridad, un 18%, una de cada 5. Pero lo más llamativo, y esto es lo que él abre los ojos, en la sala 2, él ha atendido, había un jefe médico, pero ha atendido a todos los comadronas, es decir, partera, no médica, mujeres que ayudaban en el parto, entendidas, digamos así, y ahí la mortería materna era el 3%. En los otros se morían una cada 5, aquí se morían tres cada 100. Y dice, pero cómo puede ser, yo lo uso a los médicos, avancemos, franquitos, no hacen mal las cosas, y estas mujeres son un poquito más toscas, pero ellas no se le mueren. ¿Qué pasaba, doctor? Y eso, bueno, eso es una pregunta, y dice, ¿será que sean diferentes socialmente las que van a un grupo y a otro, serán más delicadas, las que van con los médicos y se manejan mejor las otras, tienen más, la ropa, no estarán muy limpias, tendrán algún tema, no entendía, religión, clima, avancemos. Pero, pero, él empieza, avancemos, franquitos, por lo menos empieza a darse cuenta que los médicos iban, hacían las autopsias antes de hacer el parto, o sea, iban y trabajaban con cadáveres para enseñarles a los alumnos anatomía, no se lavaban las manos y se iban a hacer el parto. Obviamente tenían contacto con los genitales femeninos y todo lo demás, sin lavarse las manos. Y, por añadidura, lo observa que un tal doctor Colecta, que se llamaba a este hombre, que era un profesor de anatomía, se corta con el bisturí, con el escalpelo, sin querer. En aquella época tampoco había antibióticos. Pero él observa que este hombre se muere y el cuadro que hace era clínicamente, pero totalmente parecido y similar a cómo se morían esas mujeres parturientes en la Cepsi y Pulpera. Entonces, aquí está la cosa, avancemos, aquí está la cosa. Estos tipos, algo, cuando trabajan con los cadáveres, infectan luego a las mujeres porque no se lavan las manos. Hay que lavarse las manos, le transmiten algo, pero no se sabía. Y él impone a sus médicos en la sala y a los estudiantes que se laven con cloruro y calcio y la mortalidad baja enormemente, a menos del 2%, antes era 1 de cada 5, era 2 de cada 100. Avancemos. Y él empieza la gesta, avancemos, franquitos. Por eso la importancia, doctor, siempre de los médicos cirujanos entrar al quirófano con las manos. Más amplio, yo por eso lo tomo. Este hombre, mira, yo termino la Cecilia, este hombre lo expulsa del hospital porque él insistía con el tema que ustedes transmiten la infección, pero está loco, no existía, no tenía ni idea de bacterias. Él se vuelve a su Hungría, a Budapest, lo termina entrenando en un psiquiátrico, pito, flauta, después que tenía 47 años, él mismo se corta frente a los estudiantes en la Cátedra de Anatomía, se corta con un Vistori también durante una autopsia, a propósito, ¿no? A propósito, se hace el corte y termina muriendo de este modo. ¿A qué voy, Franco? Podemos ir terminando, si querés, Frankito. ¿A qué voy, Cecilio? Todo esto, bueno, 20 años después, ya viene la confirmación con los descubrimientos de Pasteur, de Koch, de Lister, que descubren las bacterias, los virtuos, toda esta historia, y eso hace que tan adelantado el tiempo te lleve a la incomprensión, como decía, porque también podemos ir terminando, si querés, señor director Don Franco Majul, podemos ir terminando, tan adelantado el tiempo lleva a la cruz de la incomprensión. Este hombre estaba enloquecido, podemos volver ya aquí, y él quería transmitir, y todavía no terminamos de transmitir, no son solo los médicos, todos transmitimos. El señor que te sirve un sándwich de milanesa, la cantidad de infecciones en los bebés, en los niños, en los grandes, en los adultos, y la cantidad que vemos hoy de cuadros extraordinarios, de epidemia, pandemia, y no nos lavamos adecuadamente las manos, y no aprendemos a lavarnos las manos. La propuesta de mí es, no solo que nos lavemos todo el tiempo las manos, médicos, no médicos, todos, porque nos transmitimos estas enfermedades, ahora que era pandemia, esta, que era otra, sino también saber cómo lavarse las manos. Le dejo ese mensajito, el lavado de manos, este pobre hombre terminó tratado como un loco, era un psiquiátrico, y hoy está absolutamente demostrado la razón eterna que él tenía, y es considerado el padre del lavado de manos. Y la importancia extrema que tiene, para todo. Siempre, excelente doctor, sí, muy amable, un gusto. Nos lavamos las manos, pues. Sí, por supuesto. Muy bien, Cecilio, hasta luego. Muy bien, doctor Ricardo Vega, acá en la pantalla de Canal 5, momento de la pausa, ya regresamos con más información.